¿Sabías que hay dos maneras muy diferentes de mirar hacia el pasado? La primera lectura de hoy, del capítulo número 19 del Génesis, nos ayuda a entenderlo. Efectivamente, hay una mirada hacia el pasado que es para el recuerdo agradecido de las obras del Señor, sobre todo a la vista de los numerosos pecados que todos hemos cometido. Cuando yo vuelvo la mirada hacia el pasado y me doy cuenta de cuánta paciencia me ha tenido Dios, cuando vuelvo la mirada hacia el pasado y miro los momentos claves de su providencia en mi vida, entonces tengo una mirada que se llama mirada de discípulo. Esta es la mirada buena, vamos a llamarla la mirada buena, es la mirada del discípulo. Quiero aprender de aquello que Dios ha hecho en mi vida, quiero aprender de las obras de Dios y sobre todo quiero aprender a no repetir mis errores y pecados y quiero aprender a alabarle y a glorificarle por su inmensa ternura para conmigo, para conmigo, para con mi familia, para con mi pueblo, para con el mundo entero. Esa es la mirada positiva, esa es la mirada buena, esa es la mirada de discípulo. Pero la primera lectura de hoy nos presenta otra mirada, es la mirada de la mujer de Lot. Dios está castigando a Sodoma y a Gomorra. El ángel ha advertido a Lot, a su esposa y a sus dos hijas, huyan y no vuelvan la mirada atrás. Sin embargo, esta mujer es desobediente y esta mujer se voltea para mirar. Su mirada no es mirada de discípula, es una mirada que está cargada tal vez de curiosidad, es una mirada que tal vez quiere verificar si en serio había que salir corriendo de esas ciudades donde por fin teníamos una cierta estabilidad. Es que no se te olvide que Lot y su familia habían sido nómadas y habían tenido que recorrer no sé cuántos cientos de kilómetros. Cuando por fin tenían una ciudad, ahora resulta que aparecen estos ángeles que les dicen salgan de esa ciudad. Por fin teníamos un poco de estabilidad y ahora toca salir corriendo. Si era de verdad necesario, Entonces, la mirada de la mujer de Lot tal vez es la mirada que quiere verificar si la palabra del Señor es cierta. O también, es una mirada a veces morbosa. Es triste ver que esa clase de instintos están en el corazón humano. Por algo existe lo que se llama el periodismo amarillista. Este periodismo marcado por la crueldad y la morbosidad. En una época, por ejemplo, aquí en mi ciudad, Bogotá, se vendía un diario vespertino que había que conseguirlo antes de que se coagulara, decía la gente burlándose. Si lo vas a leer, léelo rápido antes de que se coagule. Porque les encantaba mostrar así la foto del asesinato, de cómo le abrieron el vientre, de cómo le reventaron la cabeza de un balazo. Entonces, es una mirada sucia, marcada por la curiosidad morbosa, marcada por el deseo de verificar si es cierto lo que Dios decía, marcada tal vez por esa especie de gusto medio sádico, corrupto, para ver cosas espantosas. A esa mirada, a esa mirada hacia atrás, que no produce nada bueno, sino que únicamente quiere satisfacer esa morbosidad, eso que está podrido en el corazón. A esa mirada la vamos a llamar la mirada dañada, la mirada morbosa. Sabemos que la palabra morbo en latín significa enfermedad. Entonces, fíjate que uno puede mirar hacia el pasado con una mirada de discípulo, para arrepentirse de sus pecados, para darle gracias a Dios por tantas cosas. De hecho, en la Santa Misa tenemos esta clase de mirada que tiene un nombre muy bonito en griego, se llama anamnesis. Es ese recuerdo agradecido, ese recuerdo marcado de sabiduría y de gratitud, con el que volvemos la mirada al pasado, pero con esa razón. Y esa es la mirada que necesitamos. La otra, la mirada incrédula, la mirada morbosa, la mirada sádica, nos dejan vacíos, nos dejan sucios, roban de nosotros la fe hacia el Dios vivo. Así que este es el día, este es el día para mejorar la mirada al pasado, incluyendo tu propio pasado, atención. Hay que mejorar la mirada a tu propio pasado. Y mejorar la mirada a tu pasado significa mirar siempre con gratitud lo que Dios ha hecho y con deseo de aprender para no repetir las equivocaciones que hemos tenido. Gracias por ver el video.